Señorita, señorita, por favor, ayúdeme, necesito que me preste su celular, me acaban de robar Por favor, necesito hacer una llamada, ayúdeme, por favor Señorita, señorita, por favor, ayúdeme, me acaban de robar, me quitaron mi celular, mi dinero, me robaron mi coche Necesito hacer una llamada, por favor, ayúdeme Está bien, joven Sí, sí, estoy bien, solamente necesito hacer una llamada, me preste su celular Sí Gracias, de verdad no sabe cómo se lo agradezco Muchas gracias Bueno Bueno, Jaime Sí, sí, Jaime, soy yo Me acaban de robar Sí, me robaron el carro, me robaron mi celular, mi dinero, me robaron todo Sí, fue aquí, aquí cerca de la casa Estoy en la avenida que está aquí cerca Sí, necesito que vengas por mí Sí, 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 aquí te espero Sí, no, no es mío, el teléfono me lo prestaron, lo pedí prestado Sí Sí, 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 aquí te espero Sí, sí, gracias Gracias Gracias, se lo agradezco muchísimo, no sabe cómo me ayudó prestándome el teléfono De verdad, señorita, muchísimas gracias Pero está bien, joven, no le hicieron nada No, 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 estoy bien Estoy bien, la verdad estoy bien Solamente, pues fue el susto El susto de, pues de que pensé que me iban a hacer algo Pero, pues no, solamente, pues me quitaron Me quitaron mi carro, me quitaron mi dinero Mi celular, todo Y se lo agradezco mucho Mire, anduve caminando mucho Caminé alrededor de, no sé, cinco, cuatro cuadras Pidiendo ayuda, que me prestaban el celular para poder hacer una llamada Y nadie me quiso ayudar No sé, pensaban que se los iba a robar O que iba a agarrar, iba a correr con el celular Pero solamente era para hacer la llamada De verdad, señorita, muchísimas gracias No sabe cómo se lo agradezco Ay, joven, no agradezca Yo lo ayudé Pero no se queje tan bien, mire Esta ciudad, ya ve cómo está En cada esquina hay una santua Pues la gente ya está asustada Sí, la verdad, yo me asusté mucho Porque llegaron y me pidieron todo Y no me quedó de otra más que entregárselos Pero mire, lo bueno es que está bien Sí ¿Ya van a venir por usted? Sí, 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 en un ratito más ya vienen por mí Qué bueno, joven Mire, usted ni se preocupe Es más, quiere una tortillita con sal No, muchas gracias No, no, con lo que hizo por mí de prestarme su celular La verdad ya con eso me ayudó muchísimo Sí, se lo agradezco mucho No sabe cómo me ayudó Gracias, de verdad Oiga, pero ¿por qué me ayudó? Se me hace raro que nadie me quiso ayudar Y usted es la única persona que me prestó el celular ¿Por qué lo hace? Ay, joven, pues mire nomás cómo venía Además, yo también pasé por eso ¿Cómo? ¿A usted también la asaltaron, la robaron, le hicieron daño? ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí, joven, también Pero mire, la verdad es que no quiero recordar esas cosas Además, pues se le va a hacer tarde No, mire, no se me hace tarde Van a, pues van a tardar un poquito en venir por mí No sé si usted me quiera platicar Pues yo, yo de todo corazón le escucho Tengo la paciencia y tengo el tiempo para hacerlo Mira, a lo mejor le va a ser bien contarme lo que Lo que pasó, lo que le sucedió a usted cuando la robaron No sé, joven No lo conozco y Pues además, no le quiero dar más intrigas con mis problemas Oh, platíqueme, mire, platíqueme Yo de verdad, yo, yo, yo le escucho ¿Qué fue lo que le pasó? A ver, platíqueme Yo sé que no me conoce, pero Pues Yo de verdad, mire, tengo la paciencia para escucharlo Fue lo mismo que a usted, joven Mire Llegaron y me asaltaron A plena luz del día Así, con un arma Y me quitaron todo lo que traía En el día que más necesitaba mis ganancias Pero, ¿cómo que la robaron? ¿No le hicieron daño? ¿No le golpearon? No, joven, por suerte no Pero se llevaron el dinero Justamente el día en que más necesitaba ese dinero para las medicinas ¿Cómo que el día que más necesitaba? ¿Qué? Para medicinas Perdone que le haga tanta pregunta Pero, ¿está usted enferma? No, joven, yo no Pero mi marido Mi marido es el que es enfermo Y viera qué tan caro nos sale todo el medicamento El oxígeno, qué sé Es pastillas Sí, me imagino Hay medicamentos muy caros para Pues todas las enfermedades requieren de tomar medicamentos Y la medicina debe de ser muy cara Pero, ¿qué es lo que tiene su marido? ¿Por qué hay que ponerle oxígeno? Mire, él trabajaba en un lugar de esos Donde refrigeran las carnes Y de tanto entrar y salir Un día se enfermó Los pulmones, joven Pues se me enfermó Ahora tiene que andar con oxígeno todo el día Y pues no puede ni trabajo Pero, ¿cómo de los pulmones? Le hizo daño lo frío del bar Te imagino que era una cámara fría Se encantaba Sí, joven, una cámara fría Y pues los pulmones ya no le sirven muy bien Anda con el oxígeno Pero, mire, él me ayuda a preparar mis tortillas Son las que Él en las madrugadas me las prepara Y yo las vengo a vender Vende tortillas hechas a mano Sí, joven Él me las hace Ahí con su oxígeno y todo Pero se levanta a las 4 de la mañana Y luego, pues ya me las entrega Yo me vengo a trabajar Antes de llevar al niño al kinder Voy y lo llevo Y luego, pues, me vengo para acá Pues mire, que bonito Que su esposo Pues la apoya con lo que puede Que aún con su situación Pues hace las tortillitas Para que usted se venga a venderlas Aquí a la calle Sí, joven Así es Oiga, pero Me dice que trabajaba para una empresa Que de carnes frías La empresa no lo apoyó Tenían que apoyarlo Con la enfermedad Pues toqué Él se enfermó Por estar trabajando Ahí un tanto tiempo No, joven Ellos no se hicieron responsables De nada Le dieron como una patada Y lo sacaron del todo Nos dejaron en la calle Y pues ahora me toca a mí Sacar la cara por él Y por mi hijito de 3 años Pero qué bueno que usted Pues se ve que es una mujer Muy trabajadora Porque pues sale Tan temprano a trabajar Aún teniendo que dejar a su esposo Y con la situación que tiene Tan difícil Me dice que tiene un hijo Sí Un hijo de 3 años Sí Se llama Dilan Sí Lo llevo al kinder Y pues de ahí me vengo a la venta La verdad es que A veces me preocupo Que él se avergüence de mí Pero él siempre está muy feliz Lo dejo ahí Con una vecinita Ella me lo cuida A mí Qué buena es su vecina Qué buena vecina tiene Para que la apoye Con cuidarle un ratito al niño Lo que usted viene a trabajar Sí No me cobro Si se le doy unas tortillas Y con eso me lo cuido Ya A veces se me hace bien difícil Porque uno anda corriendo No, 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 no Pero, ¿verdad? Y pienso en mi familia Pero Bueno Ya de la familia No, pero pues yo creo que Su hijo nunca se va a avergonzar de usted O sea, ¿cómo ¿Cómo se va a avergonzar De tener una mamá como usted? Usted tan trabajadora que es Con esa sonrisa tan bonita que tiene Que a pesar de De todo lo que ha sufrido A pesar de la situación tan difícil Que tiene con su esposo De que De que pues prácticamente Está imposibilitado para trabajar Y Pues le ayuda con lo poquito Aportar un poquito Haciéndole las tortillas Qué bonita actitud tiene Muchas felicidades Que Que tiene esa actitud tan bonita A pesar de todo lo que ha padecido De De la situación Con Con su esposo Que tiene que dejar al niño solito Aún así sigue sonriendo Muchas gracias, joven La felicito por eso Por tener una actitud tan bonita Oiga, pero Su familia no la ayuda No sé si tenga Hermanos Papá Mamá Alguien Más que la pueda apoyar Para que Usted no trabaje tanto Y pueda comprar las medicinas Jovem Esa es una situación Bien difícil Yo Tengo a mi mamá Y a mi papá Pero Soy como la oveja negra De la familia ¿Cómo? La oveja negra Usted parece que es muy buena persona ¿Por qué tiene que ser la oveja negra? Pues sí, joven Pero Muy chica Salí embarazada Y la noticia Les cayó como un balde de agua No fui a mis papás Pues me corrieron De la casa ¿Y por qué la corrieron De su casa? ¿No la apoyaron? No, joven Me corrieron Como a los dos mesesitos De que yo me enteré Que estaba embarazada Y pues ya Me tuve que salir Pero mire Por suerte Me tocó un buen marido Se hizo cargo de mí Y hasta nos casamos ¿Estaste casada? Sí Qué bueno ¿Y por qué no querían a su esposo? Pues me imagino Que es una buena persona Se dice que Él le respondió Por el niño Y está con usted Sí Fíjese que a veces Lo pienso Y creo que es porque Era un poco más Llegui No es mucho Pero También a mis papás Como que eso De que él trabajaba Y pues unos refrigeradores No los agrega Ellos querían Como que Encontrar otra persona A la mejor Pero yo creo Que lo que importa Es que nos traten bien Sí Eso es lo más importante Que la quiera Que la respete Que se hizo responsable De usted Y de su hijo Eso es bien importante Pues muchas felicidades Por esa actitud Tan bonita que tiene La verdad En estos tiempos Es difícil encontrar A una persona Que a pesar de todo Lo que ha sufrido Siga con esa sonrisa Y pues Mire A mí la verdad Me pareció Muy bonito Que usted me ayudara Porque pues nadie Me quiso ayudar Y es difícil Encontrar a alguien Que lo ayude a uno Que le preste su celular Para poder hacer una llamada Y usted lo hizo Sin conocerle Y pues yo le quiero Premiar eso Mire No sé cómo decirle Me da un poquito De Pues de pena Decirle eso Porque Pues La verdad Es que No me robaron No me robaron Este Pues dejé mi coche Estacionado aquí cerca Si traigo mi celular Si traigo mi celular No me robaron Ni mi celular Ni mi cartera Yo Pues salí a la calle Hace un experimento social Para Pues para Probar la bondad De la gente Y de De toda la gente Que quise probar Usted fue la única Que de verdad Es una persona Bondadosa Que me ayudó Que me tendió la mano Y hoy Eso Dios Se lo quiero premiar Yo como le decía Pues Si tengo una Un coche Una situación económica Buena Que me permite Tener el dinero suficiente Para vivir La verdad es que Dios me ha bendecido Con un buen trabajo Con una buena familia Con una esposa Yo la quiero ayudar Usted La quiero ayudar Porque Porque usted se lo merece Porque es una gran mujer Porque es una mujer guerrera Que ha salido adelante A pesar de todo Y yo la quiero ayudar Con algo de dinero No joven Como que Si de verdad Mire Tenga este dinero No joven En verdad Yo lo hice de corazón Yo también Se lo regalo de corazón Para que se ayude Para que le compre El oxígeno a su esposo Para que compre medicina Para él Para que usted tenga Pues no sé Unos cuatro días Una semana Y no se preocupe Por lo que va a comer La quiero ayudar con eso Por favor tómenos Usted se lo merece Me está jugando No Claro que no Piense que Que la vida Le está regresando Un poquito De todo lo que usted Ha padecido Tómelos De verdad Es por lo buena Persona que ha sido Tómelos Son de usted Ay joven Pero es mucho dinero No No sí Tómelos Tómelos De verdad Son suyos Guárdelos Guárdelos No se lo vayan a robar Pero no se lo vayan a robar Pero me roban a mí Joven Es en serio Es en serio Son para usted Ah joven Muchas gracias Mira también me gustaría Hacer otra cosa Por usted Yo le voy a ayudar Llevando a su esposo Con un médico Con un buen médico Yo conozco A los mejores médicos De aquí de la ciudad Quiero llevarlo Llevarlo con un médico Para Pues para que lo revise Para que le cheque sus pulmones Para que tenga otras opiniones Para Pues para que esté bien Para que esté bien Para usted Para su hijo Es en serio Sí Yo le voy a ayudar También con esto Ay no me lo creo Sí créaselo Créaseme Porque A partir de hoy Su vida va a cambiar Las cosas van a ser diferentes Para usted La quiero ayudar con eso Muchas gracias Joven No tiene nada que agradecer Usted se lo merece Por la persona que es Por lo buena que es Por Por lo trabajadora Por lo honesta Porque me ayudó Desinteresadamente Sin esperar nada a cambio Y a las personas como usted Hay que recompensarles Todo eso Porque tiene una actitud Muy bonita Porque ha salido adelante Desde Pues desde que Su familia no la apoyó Y eso se lo recompenso Por lo buena persona que es Eso se lo merece ¿Le puedo dar un abrazo? Sí, claro que sí Muchas gracias Chúbete 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 Gracias por ver el video